...y enseñar al contribuyente a que pueda hacer su propia factura electrónica en el portal gratuito del SAT. Esto le va a dar un poco más de mayor seguridad al contribuyente, confianza en el que está haciendo bien sus facturas, se les ofrece el apoyo de nuestra sala de internet, contamos con una de las salas de internet más grandes del estado, tenemos 24 equipos a disposición del contribuyente para los que deseen hacer facturas, declaraciones, aclaraciones, solicitudes, y la idea de estos talleres es precisamente eso, que los contribuyentes puedan utilizar los servicios electrónicos de forma de autoservicio. ¿Será mucho más ágil para el contribuyente hacer sus declaraciones? ¿Será una metodología más rápida? Sí, porque de alguna forma lo que se prevé también es que con el uso de esta factura, posteriormente se modernice el servicio de declaraciones, de tal suerte que las facturas que tú generaste en ese mes ya te aparezcan precargadas en tu declaración. Y lo único que hagas es enviarla. De este modo tú puedes tener en tu formulario de la declaración tus ingresos, tus gastos, y únicamente ir cargando información adicional en tu formulario. Obviamente, primero tenemos que adaptarnos a esta versión de 3.3, que entra en vigor el día 1 de diciembre del 2017, y por eso estamos haciendo estas acciones de difusión para que la gente se vaya acercando y se vaya informando de este proceso. ¿Cualquier duda que le dan todo lo que es la metodología, le dan una capacitación? Sí, los talleres son formativos desde la parte del marco legal, se les explica de una forma sencilla, con un lenguaje llano y preciso al contribuyente que lo pueda comprender, y se les dan ejemplos sencillos, o si algún contribuyente desea interactuar, pues también la presentación de casos prácticos con las actividades que ellos mismos hacen. ¿Es para físicas y morales? Personas físicas y personas morales, los talleres los estamos dando a público en general, es decir, no estamos segmentando ahorita para uno o para otro, Elegra. Di. Ayud. De. No, no.